Ciudadanos ha roto el tablero con la presentación de una moción de censura en Murcia, lo que ha provocado, cual efecto mariposa, la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid. Si alguien pensaba que eso iba a tener repercusiones en Andalucía, andaba un poco despistado. De manera inmediata salió Juanma Moreno y Juan Marín a decir que aquí no iba a ocurrir nada parecido, ni lo de Madrid ni lo de Murcia. No me quedaba ninguna duda. Tan es así que yo creo que el relojero de Sanlúcar es mucho más entusiasta de Juanma Moreno que muchos dirigentes y militantes del Partido Popular y por supuesto mucho más que muchos votantes del Partido Popular. Por si fuera poco, él mismo ve peligrar su generosa esfera de poder y todos aquellos paisanos sanluqueños que tiene abrevando en el escenario público. Así que no me quedaba ninguna duda que Ciudadanos en Andalucía no iba a hacer el más mínimo movimiento y si por ellos fuera se agota la legislatura y llegaremos a diciembre del año que viene. Otra que tampoco quiere ni muerta es Susana Díaz porque ella sabe que si de repente se convocan elecciones anticipadas en Andalucía iba a producirse una operación Illa o algún ministro o ministra del gobierno de España la iba a sustituir a ella de la noche a la mañana iba a perder todo el poder orgánico e institucional que tiene y por tanto iba a ser insignificante. Así que seguiremos como estamos sobre poco más o menos hasta dentro de un año y medio y luego Dios proveerá.